No, acá ha ganado 5 puntos del Ministerio Público y ganado 5 puntos, no puede ser de introducción, entonces le daba resultados positivos. Bueno, yo creo que ese en definitiva es el término entre toda situación actual. Pero creo que han surgido cosas de capital, interés e importancia que transcienden la cuestión local y creo que es un gran mensaje para todo el país que tiene que ver con el impacto que tienen los perfiles de jueces sobre la estructuración de las escuelas judiciales. Me refiero particularmente al excelente desarrollo que hace el doctor Palacio en torno a la orden federal. Pero entonces, bueno, con estas pretensiones de síntesis, no sé si nos lo hará algo más, pero lo que sí les aseguro es que es más fluido escucharme hablar en espontáneo que está leyendo ese documento que es para ir siguiendo artículo por artículo y cumplir todas las reglas metodológicas de una publicación se hace pensado. Digo, la selección es sobre el de aspirante o de persona, la evaluación es de productividad del órgano función. El órgano persona lo seleccionamos y como lo seleccionamos, digo yo, surge dogmáticamente, yo justifico dogmáticamente y surge de las necesidades que tiene el cargo. Las necesidades funcionales del cargo describen en definitiva las expectativas que debe tenerse respecto de el aspirante a hacer selección. El 2, lo que decimos, la función 2, la evaluación que opera sobre la productividad del B, órgano función, en términos institucionales. Entonces, y todo el recorrido, el recorrido va a ir pasando, el recorrido va a ir pasando lo que tiene en el cielo, que con eso para mejor. Doy un ejercicio, o una, llamo una modernización posible o plausible, analizando las situaciones de tres sujetos procesales y de cómo se combinan. Quiero insistir sobre esto porque tengo la íntima convicción de que es un aporte. Creo que existe una anima aversión en contra de la idea de discrecionalidad. La discrecionalidad no es igual a la arbitrariedad, no es irracionalidad. Arbitrariedad significa menos la oportunidad y conveniencia de una decisión dentro del parámetro que la constitución y las leyes han establecido para que el órgano personal llamado a decidirla le cumple. Muchas veces es el legislador mismo. Existe todo como una escalerita o una taxonomía de discrecionalidad posible. La más básica es la que cumple el funcionario, el mero agente, el policía, puede hacerlo o no hacerlo lo que sabe que debe hacer. La persona, la actividad social, la actividad humana, tiene estas características. Para los que estamos adentro del derecho, creemos que la orientación de nuestras conductas cotidianas pasa orientada en gran medida por la ley, o sea, por el acto de voluntad del legislador que está orientado a dirigir conductas de las personas. A veces el legislador nos da la referencia de que operemos con algún grado de discrecionalidad. Por ejemplo, para lo que nos interesa a nosotros en relación al juez, le dice al juez que utilice discrecionalidad entre pisos y techos para determinar una pena, por ejemplo. No le dice exactamente cuánto, pero le dice que él gradúe según la pauta del artículo 40 y 41 cuánto entre 8 y 25 años debe dar al homicida. O a veces el legislador mismo le dice al juez que vea si en ese caso es un caso en el que procede ejecución condicional o no, o si es un caso de probation, etc. O sea que la discrecionalidad desde el punto de vista dogmático está claramente justificada tanto por la cumplida de función del juez como por la función de muchos otros órganos. Por supuesto, los órganos políticos, por definición, operan bajo el principio de oportunidad y conveniencia que implica discrecionalidad. Por eso me parece brillante el análisis del doctor Bosque cuando se hace un reclamo expreso para tener discrecionalidad política en el diseño político-institucional, porque si no, en definitiva, si lo que se va a aplicar es un principio de legalidad a pie juntilla, a mí me da la impresión que clausura la institución. O sea, no se produce un efecto de una institución democrática más que en términos de legalidad forma y no es un caso de democracia material o una democracia que implique posteriores. Que, por supuesto, es un programa de consecución gradual y que seguramente nos va a llevar varias generaciones a cumplir el plan de la Constitución del 94, pero estamos en eso. Como ejemplo de la discrecionalidad, yo mostraba niveles en los procesos de selección y se me ocurría marcar tres niveles, bajo, medio y alto. En el caso dogmático que analizó el de Neuquén, existen tres momentos en los procesos de selección. Hay 40 puntos que se distribuyen en conformidad con antecedentes, donde creo que la discrecionalidad es baja. Pero fíjense ustedes, justamente allí donde tenemos un nivel más bajo de discrecionalidad, donde creeríamos que estamos más seguros y justamente donde nos hemos dado cuenta que lo menos relevante es en torno a definir cuál va a ser la competencia profesional o funcional de ese cuerpo, todavía como la teoría. Ya en el oral parece que hay una elección de discrecionalidad medio-alto. Y cuando llegamos a los últimos 20 puntos, en Neuquén, que claro que en Córdoba son 40, ahí tenemos un mayor nivel de discrecionalidad. Y todos parecen alarmarse ante esto, en vez de alegrarse y decir, justamente en esto consiste el corrector de oscilación para ver qué adecuación a esas capacidades profesionales. Pero acá, bueno, yo creo que pasa como... Se llama lo que plantea Humberto Eco entre apocalípticos e integrados. El ejemplo, recuerden que se reproduce en alguna película, dos empresas norteamericanas, un productor o fabricante de zapatos, mandan sus buscadores de mercado a un país africano y bueno, y compiten por ver quién llega primero a ocupar ese espacio en el mercado. La cuestión es que llegan prácticamente en el mismo avión, ambos van casi paráneos, hacen una visión y llegan y que se encuentran. Exactamente, todos descalos. Salen corriendo a buscarlos en ese momento con teléfonos públicos, salen corriendo a buscarlos en su teléfono público para reportar a sus respectivas empresas y dicen, en la vocación, jefe, estamos perdidos, acá andan todos descalos. El integrado dice a su otra empresa, jefe, esto es un mercado espectacular, todos andan descalos. Entonces, todos vemos lo mismo, pero bueno, algunos lo vemos con encendido optimismo y otros lo vemos con pesimismo. Estas son condiciones personales para el frente, mismos hechos, también alguna publicidad de whisky lo ha hecho para preguntarnos acerca de si el vaso está medio vacío o medio lleno. Y entonces, en esto, hay que asumir alguna posición adentro del proceso. Si estamos sirviendo, contestaremos una cosa y si estamos disfrutando de él, contestaremos el contrario. Si estamos sirviendo, si está llenando. Y me encantaría, me gusta el ejemplo grande. Bueno, entonces, en esa actitud nosotros tenemos que poder diferenciar, o yo tengo la percepción de que representan esos 20 puntos utilizados con discrecionalidad, pero tiene que ser una discrecionalidad no discriminatoria. La aplicación del principio de igualdad, o lo que llamamos la igualdad típica, consiste en la no discriminación. Entonces, la utilización de esos 20 puntos aparece como un corrector de osignación, en tanto y en cuanto no sea utilizado de una manera arbitraria, no sea utilizado de una manera discrecional, y represente una adecuación al perfil que se haya descrito de antemano. Ahora, si no hemos descrito el perfil todavía, no sabemos a quién es el que estamos buscando. O sea, somos unos cazadores de talento para darle el poder de decir el derecho, en el caso concreto, a alguien que lo intuimos, inspectori, sabemos más o menos cómo es la persona que buscamos para...